... Un juez de la región de Valparaíso está formalizado por supuestamente escapar de un accidente de tránsito donde falleció una persona. Si bien la investigación apunta a que él no provocó el choque, su auto quedó abandonado en el lugar y aunque él denunció varias horas después que se lo habían robado, la justicia sospecha y realiza una investigación en su contra, mientras el magistrado sigue en funciones. El informe es del periodista Camilo Zavala. Faltan solo días para que se conmemore un año de la muerte de Nidia Muñoz. Ella es quien pierde la vida en un trágico accidente en Bosques de Montemar, justo en el límite con Conreñaca. La visita a su hija y también su hermana Evelyn. Esta última también iba a bordo del auto siniestrado, específicamente en el asiento trasero. Su marido era el que conducía y Nidia, la víctima, iba de copiloto. Nosotros salimos a dar una vuelta, somos una familia nosotros, que no andábamos carreteando, salimos como familia con mi hermana y mi marido. Andábamos dándole un momento de alegría a mi hermana, más que nada. Ella estaba contenta hasta su último momento, ella estaba feliz. Ese momento de alegría era para que Nidia conociera el auto que solo hace días había comprado, un Nissan modelo P16 color verde. Ella recién aprendía a conducir, por eso decide entregarle las llaves a su cuñado y salen de paseo desde Villa Alemana rumbo a Reñaca. Pero una posible imprudencia, descuido o quizás distracción al volante va a derivar en un desenlace fatal. Ese día era más nada, eso, llevarla a un lugar lindo donde disfrutara, esto y no alcanzamos a llegar. Son cerca de las 12 de la noche, intersección de Avenida Los Pellines con Francisco Sosa Cauciño. En las cámaras de televigilancia se aprecia como este auto de color verde viene justo por esta calle, donde hay un Seda El Paso. Posterior a eso se va a desencadenar este accidente. Son tres autos involucrados y sí, había una señal de Seda El Paso que el Nissan Verde no respeta, lo que es la causa basal del accidente. Debido a esto, uno de los vehículos impacta directo en el asiento del copiloto donde va Nidia y el otro se estrella en la carrocería delantera del Nissan. Evelyn recuerda. Yo perdí el conocimiento, no sé cuánto rato estuve así, pero yo cuando recuperé el conocimiento, mi hermana aún estaba con vida. Me di la vuelta y me estacioné mirando para arriba de nuevo. Un automovilista que transita por ahí se percata de lo ocurrido. Llega a prestar auxilio, describe la escena. Me di la vuelta, paré, pregunté si alguien necesitaba ayuda. El único vehículo que tenía gente en el interior era el auto que estaba la señora. Ve a los ocupantes del Nissan Verde heridos. Al conductor del tercer vehículo involucrado, marca Mercedes-Benz, dice, también intenta ayudar, pero le llama especialmente la atención que el auto Subaru color plata, el primero que impacta al Nissan, está abandonado. Nadie arriba, nadie arriba. Incluso yo abrí la puerta de ese auto porque estaban todos los airbags reventados y no se veía nada para adentro. ¿Qué es del conductor de ese vehículo? ¿Por qué desaparece si no es el causante del fatal accidente? Hay elementos que dan pistas certeras para salir rápido del misterio y saber de quién se podría tratar. Yo me acerqué, yo me acuerdo de esa vez al carabinero, y me dijo que ya habían encontrado la piocha que supuestamente era de un juez. Una piocha de poder judicial. Fuimos donde el conductor del otro auto involucrado, el del Mercedes-Benz, quien prefiere que resguardemos su identidad. Ese día va con sus hermanos en el vehículo. Su alcoholemia arroja cero alcohol en la sangre, por lo que recuerda perfectamente lo sucedido. ¿Qué pasa con el conductor del vehículo marca Subaru? Yo a él, después del accidente, me acuerdo de haberlo visto sentado, pero en el momento que empecé a ayudar a bajar a mis amigos del auto, mi hermano chico, después como que nos dimos cuenta que ya no estaba. No lo vimos más. ¿Cómo era esta persona físicamente, te acuerdas? El auto suyo estaba oscuro, entonces vi una circuleta más que nada. Yo vi a unas personas paradas en la calle, que eran transsegúntes yo creo, y en ese momento que empecé a preguntarme a dónde estaba el conductor, yo me di cuenta que ya no estaba. Vi los videos, que había una persona que se había escapado, entonces, mal. Cristian es quien graba este video desde su departamento. El tipo arrancó por ahí para abajo, por aquí, por esta misma calle. Esa noche escuché el estruendo y efectivamente ve a alguien huir del accidente. Y en eso vemos que va un tipo corriendo por el borde del bandejón y se notaba que iba bajo algún efecto porque iba un poco tambaleando. Eso todos los vecinos te podrán decir lo mismo. ¿Por qué están tan decididos que venía bajo los efectos del alcohol? Porque se notaba que iba corriendo raro, iba tambaleando, sí. ¿Cómo andaba vestido? Andaba vestido con una parca oscura, quizá como azul marino, negra, y con jeans. Las cámaras de televigilancia corroboran lo que afirman varios testigos. El ocupante del Subaru plateado sería quien abandona la escena del accidente. Pero, ¿por qué lo hace? El parte policial indica que esa misma noche, carabineros buscan el sistema con el número de patente al propietario del auto abandonado. Pertenece a Juan Carlos Mayolo, un conocido juez de la región. El caso Casa 212 es solo una de sus causas. Incluso redacta el file. Alguna vez es magistrado del Juzgado de Garantía y del Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso. En la fecha del choque, ejerce el cargo de ministro suplente de la Corte de Apelaciones Porteña. ¿Es acaso él a quien registran las cámaras huyendo tras el accidente? ¿Algo que decir al respecto de este accidente que lo involucra? Ya conoceremos las respuestas del magistrado. Luego del choque, Evelyn y su marido son trasladados de urgencia al Hospital Gustavo Frick. Terminan con lesiones de diversa consideración. Su hermana, Nidia, es retirada del auto por los equipos de emergencia. Los esfuerzos por reanimarla no tienen frutos y muere a los 46 años. Yo soy la hija de la fallecida, en este caso. Mi mamá era una persona maravillosa. Simplemente era mi todo. Había entrado hace poco a trabajar a una farmacia de guardia. Había hecho el curso ella, todo. Y había entrado hace muy poquito. Volvemos a los hechos. Ya es sábado 19 de agosto de 2023. Pasan varias horas del accidente. Es temprano. Recién amanece. El auto de Nidia es trasladado a una comisaría en estas condiciones. Sus daños evidencian la potencia del impacto. De Juan Carlos Mayolo, el magistrado, dueño del Subaru, aún no se sabe nada. Vivian Quiñones es la fiscal de turno y queda a cargo del caso. Primero instruye la concurrencia de la CIA de Carabineros y del Servicio Médico Legal. Formaliza al conductor del Nissan Verde, esposo de Evelyn y cuñado de Nidia, la mujer fallecida. Él, en la prueba de alcoholemia, arroja cero. Pero los peritajes indican que efectivamente no respeta el sedal paso. Según la dinámica fáctica, este vehículo menor que transitaba por el sector de la comuna de Concon no respeta una señal de sedal paso. En el vehículo menor iba el conductor que, bueno, era el imputado del cuacio delito de homicidio y de las lesiones. Él se siente responsable por lo sucedido. Ahí yo creo que influyó la visibilidad en ese momento. Está oscuro y el paisajismo también influye porque había muchos arbustos y cosas. Pero lo que yo siempre digo, no es que nosotros hayamos pasado el sedal paso porque quisimos por irresponsables ni por nada. O sea, hay un artículo que dice que en el pare uno tiene que parar sí o sí y en el sedal paso, si uno ve que no viene ningún vehículo, puede pasar. Y en ese momento fue lo que hicimos nosotros porque ambos miramos y vimos que no venía ningún vehículo. El procedimiento policial continúa en desarrollo. Carabineros va a la casa del magistrado, que según el mapa, está ubicada a solo tres minutos en auto de la intersección donde ocurre el choque. Entrevistan al conserje, quien dice, lo ve salir en su vehículo, pero que no ha regresado. ¿Dónde está? Recién a las 9.15 de la mañana, la persecutora Vivian Quiñones recibe un llamado. El juez Mayolo está en la tenencia de Reñaca denunciando que había sufrido el hurto de su auto. Sí, el mismo que está involucrado en el accidente. ¿De qué trata esto, de su vehículo? ¿Quiere uno de los ocupantes que no estaba? Sí, efectivamente hay una denuncia respecto a la sustracción de un vehículo, en la cual hay diligencias también que se realizan en esta investigación. Están aún en carácter de reservada por el curso del proceso penal. De todas formas, y pese a que denuncia el robo de su auto, la Fiscalía lo formaliza. No es el responsable de provocar el choque, pero sí lo acusan de huir sin prestar ayuda a la víctima, ni dar aviso a los órganos competentes, delito penado por la conocida Ley Emilio. Pero la defensa del magistrado argumenta que no es el juez quien conduce al momento del accidente, sino un sujeto que se lo roba momentos antes. De los 13 testigos, ninguno lo identifica a él, y ninguna de las cámaras que efectivamente captan a este tercer sujeto, ninguna de esas cámaras tampoco permite establecer de que haya sido él. En este caso son solamente sospechas que tiene el Ministerio Público. La verdad, yo lo que veo claramente es una persona corriendo, con una forma de vestir. No una persona delincuente, por así decirlo, por si dicen que era un ladrón que le robó el lado. En la denuncia, Mayolo asevera que el día del accidente asiste a un club de pádel en Mantagua, entre las 20 y 22 horas. Posterior a eso, según su versión, se va y caminó a Concon, para en la ruta, desciende de su auto para orinar, momento en que es víctima del robo, ignorando si en él participan una o más personas. Dice que su celular se lo llevan con el vehículo, pero que conserva su billetera. Las dudas surgen por la tardanza del magistrado en alertar a carabineros sobre el supuesto hurto, lo que hace recién, nueve horas después de ocurrido el choque. Pero esta no es la primera vez que veo este tipo de situaciones, generalmente con personas que conocen el sistema penal. En que saben que hay algunos procedimientos en que te pueden, de alguna forma, lograr zafar del hecho que se persigue. Entonces, pero eso genera un sentido de frustración. Pero, ¿qué sentido tendría inventar todo esto, si el auto del magistrado no es el que causa el accidente? Quería evadir de lo que pasó en ese momento. Si iba en estado de ebriedad, o sea, para mí, mi opinión personal, aparte de lo que esté en la investigación, conoce las leyes mejor que nadie. Al juez, Juan Carlos Mayolo, se le realiza una alcoholemia, pero cuando ya habían pasado al menos 12 horas del choque. Esta arroja 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre, aunque en la indagatoria se establece que después del supuesto robo de su auto, compra una cerveza camino a casa. Ahora, ¿qué responsabilidad tendría si se comprueba que él iba conduciendo y escapa? Huir del lugar de un accidente y no cumplir con los requisitos copulativos. Básicamente, detener la marcha, asistir a los lesionados y dar cuenta a la autoridad. Él se encuentra en un rango de pena de alrededor de tres años y un día cinco. ¿Estamos hablando de pena efectiva de cárcel? En estricto rigor, la ley Emilia lo establece. Adicionalmente, la inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados. Se va a debatir en un juicio oral si podemos establecer todo el catálogo de la ley Emilia para una persona que no es responsable de la muerte, por así decirlo. Los airbags del vehículo del se encontró ADN de otra persona que no se logra identificar y que dan cuenta precisamente de lo que nosotros venimos diciendo. Eso acredita que efectivamente existía otra persona que no ha sido identificada. A través de un comunicado, la Corte de Apelaciones de Valparaíso informa que el Pleno decide suspender la investigación disciplinaria interna que estaba en curso tras la formalización del juez Mayolo hasta que finalice la causa penal. Mientras esto esté en desarrollo, el magistrado se ha desempeñado en otras competencias. Desde el Poder Judicial nos informan que el magistrado Mayolo se está desempeñando como juez suplente del quinto juzgado civil de Valparaíso, que está ubicado en el casco histórico de la ciudad. Televisión Noticia, disculpe, ¿algo que decir al respecto de este accidente que lo involucra? No, está todo sujeto a una investigación, así que no voy a hablar. Hasta luego. Disculpe, respecto a estas imágenes que se ven, donde usted habría escapado a este lugar. ¿Qué puede decir al respecto? Ya se lo contesté, señor. Hasta luego. ¿Algo que quiera agregar? Muchas gracias. Que asuma lo que hizo, al menos. Que no... Que se fue sin brindarle ayuda a mi... A mi mamá. Un accidente con una consecuencia fatal, donde un conductor no respetó un sede al paso. Ahora, la justicia será la encargada de determinar si el juez es quien se aprecia en las cámaras, escapando sin ayudar a la víctima.